Yo como alcalde provincial, que él no me ha invitado, que no me ha invitado a las pesqueras, yo he venido nomás para respaldar al pueblo como siempre lo hago. Aquí la salud no puede estar por encima de un interés. También quiero aclarar a la población que me invitaron a mí los señores del Frente de Defensa de Razzuri, los señores del Frente de Defensa de Pescadores Artesanales, de la Asociación de Pescadores Artesanales, muy preocupados porque las empresas pesqueras afiliadas a Proxicama querían empezar sus labores. El día sábado ha habido una reunión a la que no se llegó ningún acuerdo. Sin embargo, hoy las pesqueras Haidut y otras han iniciado sus operaciones de mantenimiento, cosa que también hemos sido tajantes desde un inicio. El interés económico de esas empresas no puede ir por encima de la salud de los ASCOPANI. Inmediatamente ante esos incidentes que se habían producido en la Plaza de Armas, yo he ido con el comandante Reyes Gallo, hemos tenido una reunión con la gerente de Razzuri, algunos regidores, con el ingeniero Alan González de acá de la Municipalidad de ASCOPPE, y hemos sentado nuestra posición. Aquí, como alcalde, como presidente del COVID-ASCOPPE, no vamos a permitir que laboren. Inmediatamente luego de eso, con apoyo policial de cuatro efectivos, hemos ido a las pesqueras Haidut, hemos ido a la otra pesquera, y hemos corroborado in situ, que sí venían laburando. Entonces, yo les he hecho saber que esas ordenanzas o resoluciones, permisos que tienen del Ministerio de la Producción, no pueden ir por encima del Decreto Supremo. Por eso vuelvo a decir, nosotros como autoridades estamos vigilantes de eso, y ya hay el compromiso, tanto de la pesquera Haidut y de las otras dos, que no están trabajando. El día de mañana, nuevamente, espero a la población de Razzuri cualquier inquietud, cualquier desorden que quieran generar estos malos empresarios, porque no puede estar en riesgo la salud de los porteños de Razzuri, ni la salud del resto de la provincia, por estos irresponsables, que sabe que estando en una pandemia a nivel mundial, donde Pilar Macetti y el Ministro Zamora dicen que podemos morir en las calles, en albergues, cómo es posible que tengan tan poco criterio de exponernos a toda la población. Pero eso, como alcalde y como presidente de COVID, tampoco lo voy a permitir. No trabaja ninguna pesquera. Creo que después de la visita que hemos hecho con el alcalde, John Arroyo Guardado, ha quedado esto claro. Dice el señor Manuel, que primero dijeron 30 personas, hoy alegan 50 por empresa. Son más de 300 personas que van a estar merodeando. Ellos dicen que tienen médicos, pero ¿quién puede asegurar la salud de la población si el mismo Ministro de Salud está diciendo que los peruanos vamos a estar expuestos a morir en las calles, en albergues, en hospitales? Si el mismo doctor Jimmy Cosme, jefe de la área de salud legal de ASCOPE, me está diciendo que comunique a los alcaldes que hagamos fosas comunes, Entonces, ¿cómo le va a poder permitir un interés económico que todavía no es para producir? Es solamente para mantenimiento, eso puede esperar.